Acá tengo el capacitor que usaba, es de 400 volt, 100 microfaradios y los transformadorcitos de disparo, este es uno, acá hay otro modelo, pero bueno, lo que menos me gusta de estos flashes que trabajan con alta tensión y prefiero utilizar obviamente un LED para hacer todo esto. Quizás más adelante lo haga. Siempre me interesó saber qué forma de onda tenían estas UPS al generar, hoy lo voy a saber. Acá tengo el unit, estamos viendo, en este momento no está generando, ahí no creo que se llegue a ver, pero bueno, son 221 volt de alterna, 50 Hz, recuerden que estamos en la Argentina. Esta es la senoidal de la red eléctrica. Al desenchufar la UPS, vamos a ver qué es lo que genera. Bueno, ahí se me desconectó una de las puntas. Ahí está generando. Esa es la señal que genera una UPS Sendom, 215 volt eficaces, pero la señal bastante, bastante rara. 51 Hz, a ver si le cambio el rango. 200 volt por división, 100 volt por división. Miren lo que genera una UPS. Ahora está sin carga. A ver si podemos probarla con carga. Le conecto el LED. No es muy prolijo. Ahí se ve la senoidal, sí, perfecto. Desenchufo. Está generando. No creo que dure mucho, pero... Y la señal es más o menos la misma que vimos sin carga. A ver si lo pongo al máximo LED. Bastante cuadradita, ¿no? Bueno. Esto es lo que genera una UPS. Otra de las cosas que siempre quise saber respecto de estas UPS. Les comento para aquel que no sabe. UPS son fuentes interrumpidas, ininterrumpidas de poder. Se usan más que nada para computación. Sobre todo para servidores donde es importante mantenerlo prendido. Aunque sea algunos minutos en caso de un corte de luz. Como para poder cerrar todo correctamente. Hay de distintas potencias. Este en particular es de 350 watts. Y en este momento lo que tengo es una lamparita incandescente de filamento de 75 watts. Y me interesaba saber cuál era el consumo de corriente de la batería con alguna carga. Más o menos. Mucho menos de lo que soporta la UPS. Pero vamos a ver que las corrientes en la batería, en la parte de los 12 volts, son bastante elevadas. Por eso es que duran, no sé, 10-15 minutos dependiendo de la carga que le conecten. Porque son consumos bastante importantes en los 12 volts. Así que ahora la tengo enchufada. Estamos teniendo tensión de línea 225. Una corriente de 300 miliamperes. En este momento se está cargando la batería. Podemos ver el signo negativo en la corriente. Supuestamente ahora yo al desenchufarla, ese signo pasaría a ser positivo. Porque nuestra batería es lo que le estaría entregando a la UPS tensión. Desenchufo. Ahí estamos. 8.3 amperes, 8.4. La tensión, la verdad que bastante bien. Se mantuvo. Ya vimos la forma de onda como es. Pero vean qué importante es el consumo. Y en este caso con sólo 75 watts de carga. Quise conectar este tipo de lámparas porque es una carga resistiva pura. Cosa que el LED en realidad no lo es. Porque tiene esa fuente electrónica. Si bien tiene factor de potencia corregido y demás. No es lo mismo con una carga resistiva pura que una fuente tipo switch. Pero bueno, quería ver. Son consumos, como ven, bastante importantes en corriente lo que tienen estas UPS. Bueno, acá está listo. Como alguna vez la lámpara 15 watts LED que hice para las piezas de mis nenas la denominé el engendro y uno de ustedes también la llamó, podría llamarse Frankenstein. Bueno, voy a tomar ese nombre. Frankenstein para esta porquería que hice. Para aquellos que piensen que es un desperdicio de cinta aisladora tienen toda la razón del mundo. Es un desastre. Les aclaro para aquel que no vio la parte anterior que todo esto se hubiese podido evitar con una fuente de estas. Pero tengo una UPS y una fuente de 220 así que acá está todo. Tenemos nuestro driver, obviamente la UPS y el LED con disipador y cooler todo montado para hacer esta especie de linterna Frankenstein LED 100 watts. Ahora vamos a hacer las pruebas en la terraza. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.